Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste, tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor, soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Hasta resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona No vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora Vieja pioja